La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para todo el mundo que reconoce que Jesucristo es Dios, el único salvador, dice, toda boca clamará, toda boca, en el mundo entero, desde el sábado presente, todas las almas, un día, dice, toda lengua confesará que Cristo es Señor. Pero jóvenes y niños, el mejor tiempo para hacer esto es ahora, de buena voluntad, con muchas ganas, de conocer a Cristo como tu propio salvador, ahora en su vida, en la primaria, en la secundaria, por el resto de su vida. La gente que no quiere nacerlo, después de morir demasiado tarde, de todos modos, va a glorificar a Dios con sus propias bocas y lenguas. El Señor quiere que hagamos esto ahora, diciendo que es Señor y es mi Señor. El Señor, el Señor, resucitado de los muertos y el Señor, Toda boca clamará, toda lengua confesará, que Cristo es Señor.